Yo también, no te me pongas tan celoso Mi lado siempre está para pagar mi soledad Las redes sociales han reaccionado intensamente con muchos Comparando la capacidad vocal de Karol G con la de la española Marta Sánchez Cada día la conquista Quien interpretó la versión original en 1996 Las opiniones están divididas Algunos sostienen que no deberían compararse Ya que aunque es la misma canción Cada una aporta su propio estilo Mientras que otros critican la nueva versión con Karol G Ante esto Marta Sánchez decidió expresar su opinión Pero antes de decírtela Quiero que me dejes en los comentarios Si te parece que Karol G es digna de cantar esta increíble canción De Andrea Bocelli Recuerda que estaré respondiendo los mejores Esto dijo Marta Sánchez Felicidades Karol G por esta maravillosa colaboración con mi querido Andrea Bocelli Espero que te traigas tantas alegrías como me trajo a mí en mi carrera y en mi vida Comentó Marta en su cuenta de Instagram Compartiendo un clip de la nueva versión de Vivo por Ella Saber que tu madre se ha emocionado es una noticia tan hermosa Sé lo que se siente el llenar el orgullo a nuestros padres Sin dudar debe estar muy orgullosa de una mujer como tú Continuó Marta concluyó deseándole lo mejor a Karol G Resaltando su influencia e inspiración para muchos Karol G al leer este mensaje le dio like Y lo compartió en sus historias de Instagram Agregando Marta Sánchez no sabes cuánto valoro tus palabras Esta canción siempre será tuya Como todos la conocimos y nos enamoramos de ella Hoy quiero agradecer a Andrea por invitarme a participar en esta gran canción Y agradecerte por tu reconocimiento Marta respondió con más elogios Destacando la humildad y sencillez de Karol G Y lo que la ha convertido en una figura querida por millones de personas Y afirmó que la canción Vivo por Ella Ahora las unirá de alguna manera para siempre ¡Suscríbete al canal!